Hola que tal amigos sean bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a realizar este sombrero sumamente bonito es un diseño de mariposa monarca así que bueno sean bienvenidos y vamos a iniciar pintando este sombrero bueno vamos a iniciar con los dibujos de nuestro sombrero nuevamente utilizamos la base primero y ahora sí vamos a crear el diseño que vamos a pintar en este caso van a ser mariposas monarcas yo aquí voy a empezar a dibujar algunas formas de mariposas todas las vamos a realizar de diferentes formas para que se vea que tienen movimiento aquí pueden utilizar una plantilla en dado caso de que quieran tomarla como referencia yo aquí nada más me guío realizando un boceto pero ahorita que empecemos a pintar ya va a empezar a tomar más formas realizamos algunas que están inclinadas y alguna que está como descansando listo estos van a ser las mariposas que voy a utilizar de referencia para comenzar a pintar el sombrero como pueden ver las utilice en diferentes zonas del sombrero para que se vea muy llenito de mariposas monarcas ahora vamos a comenzar a pintar las mariposas yo voy a utilizar un color amarillo claro un naranja claro y rojo voy a comenzar utilizando color naranja con rojo combinando lo va a parecer como un naranja oscuro este tono lo vamos a utilizar únicamente manchitas en el centro de las mariposas y me voy a ir con la misma con el mismo tono en todas las mariposas como pueden ver estoy dando pequeñas pinceladas y así nos vamos a ir con todos una vez terminada la primera capa de del fondo oscuro como pueden ver vamos a continuar ahora con el color naranja sin combinarlo y vamos a comenzar a dar pinceladas continuando el color como si fuera un degradado hacia afuera llegamos aproximadamente a la mitad del de las alas de la mariposa sin llenar mucho nuevamente nos vamos a ir así con cada una de las mariposas pintando hacia afuera y listo una vez que terminamos de utilizar el color naranja en todas las mariposas ahora vamos a ir con el color claro en este caso va a ser el color amarillo y vamos a comenzar a pintar sobre el color naranja para que dé unas manchitas de de naranja hacia afuera si se pasan del dibujo no pasa nada ahorita vamos a empezar a darle más forma y es donde se corrige la mariposa nuevamente nos vamos a ir así con todas las mariposas hasta completar todas y listo una vez que ya completamos de pintar nuestras mariposas como pueden ver ya empiezan a tomar forma y mucho color ahora vamos a comenzar a realizar el contorno de la mariposa con color negro aquí es importante que utilizamos un pincel fino porque vamos a realizar el contorno de cada uno yo voy a comenzar aquí realizando la parte de del cuerpo de la mariposa como pueden ver empecé grueso y terminé delgado nuevamente vamos a comenzar aquí en la parte de la orilla del ala para realizar una línea fina que termina dándole forma a nuestra ala en la parte de la curva de cada ala vamos a tratar de hacer una curva un poco gruesa si nos falta lo podemos seguir completando tomando más pintura con el pincel y volviendo a pasarlo vamos a ir así con cada una de las mariposas hasta completarlas vamos a ir rellenando todas las mariposas hasta terminar rellenando el contorno de todas las alas con el color negro para continuar y listo una vez que terminamos de darle el contorno a todas las alas de la mariposa vamos a comenzar a darle una curvatura con color negro haciendo un poquito más grueso la punta de cada ala esto nos va a ayudar mucho a darle más intensidad y contorno a cada mariposa únicamente va a ser en la parte inferior y superior de cada ala por ejemplo esta vemos que le falta entonces vamos a comenzar a rellenar y a marcar un poco más igual si creemos que nuestra mariposa quedó un poquito delgada la vamos a ampliar con el color negro ahora vamos a continuar dándole los detalles centrales a la mariposa yo aquí me guío con la forma de cada ala por ejemplo aquí vemos que hay un pequeño piquito entonces lo vamos a continuar hacia el centro aquí si es muy importante que utilizamos un pincel muy delgado vamos a comenzar a hacer como si fuera una gota larga aquí yo trato de utilizar siempre pintura para que el pincel no se detenga y lo pueden hacer más fácilmente vamos a realizar otra curvatura y vamos a realizar otra arriba de cada uno aquí como referencia podemos utilizar el centro de cada como pueden ver se crearon cuatro alitas entonces podemos tomar el centro de cada una para empezar a hacer las gotitas largas realizamos unas arriba como como en la otra ala y ahora vamos a comenzar a realizarlas en la parte superior de la misma forma los colores que utilizamos de base son sumamente importantes porque le dan un efecto muy bonito a la mariposa monarca el color rojo con el naranja y el amarillo en el exterior da un degradado y un color que hace que la mariposa se vea muy real esta mariposa la realicé como si fuera saliendo entonces no está a la mitad pero fuimos aquí también a comenzar a realizar su proceso la mariposa el mariposa la mariposa la mariposa la mariposa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez completando la forma de cada una de las mariposas, como pueden ver ya se ven muy completas, vamos a realizar este pequeño detalle de las antenitas. A cada una le vamos a realizarla. De diferente forma. ¡Suscríbete! 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 amigos este ha sido el bello resultado de este hermoso trabajo espero que les haya gustado mucho quedó hermoso el sombrero bueno recuerden que si gustan algún trabajo de sombrero personalizado les dejamos la información debajo del vídeo y no olvides suscribirte y si te gustó el vídeo darle like nos vemos en el próximo muchas gracias